Música Hola a todo el mundo, mi nombre es Mar El día de hoy quiero compartir lo que tengo dentro de mi bolso Este es uno de mis bolsos preferidos ya que tiene estampado de rosas A mi me fascinan los estampados de rosas Tanto como en la ropa que uso y en los accesorios que decido usar día a día también Esta bolsa tiene una forma rectangular por atrás y en el mismo diseño Pero en la parte de enfrente tiene una bolsita para supuestamente guardar algo Aunque honestamente no me gusta usarla ya que si meto algo llega a verse como un bulto Y queda muy abierto, entonces no es muy funcional lamentablemente la bolsita enfrente Generalmente le pondría algún accesorio como un llavero o un folar por aquí encima a mis bolsas Para decorarlas y hacerlas ver más como más lindas Pero esta bolsa tiene ya muchas decoraciones por sí sola Tiene estas perlas de color dorado y hueso Y también tiene estas flores de lentejuela Además de estas rosas bordadas Entonces tiene varios colores y siento que ponerle otro accesorio sería saturar la bolsa Así que hasta decidí dejarla así Y voy a mostrar rápidamente lo que traigo adentro Este es mi estuche de lentes Como tenía la temática rosa hoy Preferí usar estos lentes Así es como se ve por adentro Tengo este libro que estoy leyendo actualmente Tengo esta libreta que es para poner todos mis apuntes Así va Esta cosa es tan adorable Me encantan los flores rosas Como dije estoy bastante fascinada con los patrones de rosas Y considero que esto es adorable Me encanta También tengo esta También tengo esta que es mi bolsa en forma de sobre Que es para guardar los recibos Esta es mi cartera de Toes Esta cartera es tan vieja Tengo muchos años con ella Me la compré de mí para mí Cuando me gradué de la escuela Y si tiene muchos años conmigo Y no me gusta usarla enseguida Porque está como muy gruesa En ese tiempo me gustó Pero Si esta me gusta mucho Esta es mi bolsita de pizza Es tan adorable Miren que adoración es esto Está hermosa Y aquí es donde tengo mi maquillaje Esta bolsa es donde guardo los recibos de mi negocio Y aquí tengo una pluma ¿Se siente? O sea Una pluma que es para la libreta de notas que tengo también Tengo wipes de mi hija Tengo esta bolsa Porque en algunos centros de supermercados Ya no puedes Ya no te dan bolsas de plástico Y te obligan a llevar una bolsa Para que te lleves tus cosas Entonces esta Es una bolsa para cuando vaya a esas tiendas En las que ya no dan bolsas de plástico Porque últimamente varias tiendas ya no dan bolsas Tengo una caja vacía De Un delineador Para los ojos Y también tengo esta Que es la correa de esta bolsa Se pone Aquí adentro Pero no me gusta usarla Porque Cuando uso correas así Que una se pone de un lado y otro En el lado de enfrente Siento que la bolsa cuando cuelga Se ve muy desproporcionada O el peso la hace jalar Oye, mi mente está vacía No se nota Pero cuando está llena de cosas No me gusta como Se enchueca Pero la mantengo aquí en la correa En caso de que la necesite Y parece que eso es todo Es un video muy rapidito Muchas gracias por pasar tiempo conmigo Espero estar teniendo un magnífico día Y siempre recuerde Que usted tiene la habilidad De elevar su vida Con los accesorios que decida utilizar Mi nombre es Marquevedo Y nos vemos la próxima Gracias Adiós